Retro Trending, sí señores, y entramos con este calorcito de viernes y llegó el momento de ponernos cómodos y disfrutar conmigo esos videos de la semana, esos videos que han sido tendencia en redes sociales, así que ustedes, nuestro equipo aquí de Trendeando y yo, vamos a discutir sobre esto, pero le damos por supuesto paso a nuestra queridísima periodista en Bogotá, Nipajardo, adelante. Compañeros, qué gusto saludarlos nuevamente desde la capital colombiana con esos videos que se convirtieron tendencia esta semana en redes sociales. Arrancamos con este primer video y el susto que se llevó un hombre en el patio de su casa, que lo hizo gritar y cambiar su voz. ¿Qué pasó? Ah, no, 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 ese grito le salió, ese grito le salió de la mano, pero vení que esa es una iguana, una iguana, no, 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 pero o sea, ¿dónde quedó ahí toda la fuerza, no? Todo, todo, ¿qué tal como se trepa además ese pobre palito, lo va a quebrar? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero no digo nada porque yo en mi pasado creo que hubiera sido peor que este señor. Mi calle querida, me gustó, me gustó con lo que comenzamos, que otro video tenemos justamente hoy en Trendeando Trending. Hay mamás que son extremadamente cuidadosas como la de este bebé que evita que lo piquen los zancudos de una manera poco usual. Miren este video. No, 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 esto sí ya es el grado de la recursividad al extremo, a la enepotencia, ella dijo pase lo que pase, yo salgo a dar el paseo, pero a mí que el mosquito no me afecte, no me afecte al bebé y le llevó el famoso ángel, pero entonces no le decíamos ángel o como le decíamos cuando estábamos chiquitos en el toldo, el toldillo, el mosquitero, sí señores, aquí ya tenemos todos los nombres, pues la verdad es que me parece esto una idea bastante original y práctica para salir a disfrutar del paseo. Con el bebé, seguro de que no le va a picar ningún bicho. Me gustó mucho este mi querida Dani con que continuamos hoy. Compañeros, ¿alguna vez ustedes han intentado escuchar a un perro hablar o cantar? Pues definitivamente en este video les comparto un perro que sí lo hace. Miren este video, es sorprendente. A ver. Escúcheme, esto parece un lodo, es un pájaro. Yo, yo voy a hacer del papel de Hernán que si estuviera aquí hubiera dicho lo siguiente. Van, 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 van. Chicos, aquí aprendiendo. Este sonido sí lo hace el perro o es el sonido de alguna grabadora que tienen por ahí. Richard Sayabo. El perro. Eduardito. Y el perro es un perro perfecto. 100% Ah, sí. Ya tienen entonces testimonios. Mi querida Eli. Oigan, pues yo la verdad es que nunca he estado con un perro que haga este sonido, pero sin duda alguna llama demasiado la atención y como dicen por ahí, creo que mi perro se dañó. Alguito raro tiene que darse en la mano todos los que tienen esta raza y me digan si es usual en estos perros. Angie, querida, ¿con qué continuamos? Lo que iba a ser un chapuzón para un hombre terminó siendo todo menos eso. Los nervios hicieron de las suyas. ¿Qué pasó? Ok, está ahí va bien. Ay, no, que no se vaya. Yo creo que se va a dar duro. No sé, tengo nervios. Bueno, hasta ahí va bien. Hay que tirarnos, amigo. Tírate, te arrepintió. Ay, ya, 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 ya. Pudo ser peor, pudo ser peor, me asusté, pudo ser peor, la verdad es que bajó así como en seco las escaleras, tataratatá, pero tuvo una bajada con estilo. Míramelo nuevamente así en cámara lenta, el hombre dice, no, ¿saben qué? Ya no quiero tirarme y se ha pegado en la resbalada de la vida. Ojo, pudo haber sido bastante traumático y se hubiera volado los dientes allí. Ay, Angie, me pone nerviosa con estos videos de caídas, ¿con qué continuamos? En este video les comparto el asombro de un padre al encontrar a su hija en la entrada de su casa Nadando en medio del cemento Miren esto, como la cosa Me quiero traer la manguera Hija de tu pinche madre O sea, básicamente uno que dice aquí O sea, sin palabras, sin palabras Richard, usted está dos fines de semana que le pase esto en la casa con toda seguridad Oigan, miren esto Pues la verdad es que divertido si se ve el plan La verdad es que eso estar ahí metido en el lodo y la cosa Sabroso si debe ser Pero luego la bañadita y la arreglada de ese patio Además, escuchemos lo que ella dice Ella se justifica Hija de tu pinche madre ¿Por qué me resbalé? Puede que se resbaló Ella no se metió ahí de pura traviesa, no señores Allí con que continuamos en este Trendeando Trending hoy viernes En este video vemos el drama de una gata Al ver que su dueña lleva a su casa a un ternero Sí, que no le gustó la idea No deja A ver Mírale la caída Kitty No, pues está asustada con ese animalote No le gustó ser hermano ¿Qué tal cómo hace? Bueno, cuéntenos ustedes justamente Ahora se aman Dicen, ay, qué maravilla Oigan, es que sin duda alguna cuando llevamos un nuevo miembro de la familia En nuestros hogares Nuestros animalitos también sienten ahí sus celos Y sienten su espacio como un momentico No me parece tan buena idea Está muy linda mi querida Angie Continuemos con los videos de Trendeando Trending Aquí les comparto una nueva manera de comer Como la de esta pequeña que nos hace ver muy práctica ¿Ustedes lo harían alguna vez? A ver Ok, chuparse el dedo del pie A ver Ah, no, 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 no Es que esto ya lo llevamos a otro nivel Ah, no, 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 no Déjenme decirles que eso sí nunca lo he puesto en práctica Ella le parece la maravilla Ella no es capaz de ponerse el chitico en la boca No, no, no Ella dice lo voy a poner de una manera así como Siento que ella desde chiquita nos está mostrando que tiene talento como para Ya saben, el contorcionismo, las acrobacias y la cosa Seguro le sabe sabroso ese dedito del piecito belleza alguna Bueno y nos queda un último video hoy mi querida Angie de este especial de viernes Y finalizamos este viernes con un video que definitivamente se volvió viral en redes sociales Y es por el asombro de ver un hombre al retirar un panel de abejas con su cabeza Así como lo escuchan ¿Cómo? Nos vemos el próximo viernes aquí en Trendeando Trending Chao hoy mi querida Muestre Ay No, no, no me perdonan pero estos son el tipo de videos que como que no comprendo muy bien No sé con qué intención lo hacen Me parece además absolutamente peligroso lógicamente Y que si ya ustedes se le medirían a una cosa de estas Yo creo que no muchos Y miren que no tiene como mucha protección Como harapa que no lo pica, no sé Pero este tipo de videos que me pone, me pone bastante nerviosa Yo si soy de las que la abejita viene por ahí y trato de salir corriendo por dos razones Uno porque no quiero que me pique Porque me va a doler la picada Y segundo porque recuerden que las abejitas cuando pican se mueren Y dos pues porque lógicamente tenemos que proteger muchísimo estos animales Que están en grave peligro y que además de ellas depende la existencia de nuestro planeta Y también ¡Gracias!